Estoy con Guillermo Romel Enríquez, usted lo conoce, bastonero oficial del Carnaval de Veracruz que me enteré por redes sociales, sufrí un accidente, está hospitalizado en Clínica Las Torres de Arista y la calle Jiménez y estamos visitándolo aquí en una de las habitaciones Romel, ¿cómo estás amigo? Platícame, ¿qué fue lo que te pasó amigo? El día 17 tuve un accidente, me caí de la segunda planta de la casa de un hermano y me fracturé las costillas y la clavícula, el cual fui trasladado al hospital regional y por falta de aire, ya me estaban implicando de que tenía COVID y pues que ahí me iba a quedar pero pedí la intervención de mi hermano para que me sacara y enseguida Posteriormente he estado penando dos, tres lugares y asiliado en la casa de mi hermano hasta que por fin encontré una persona que me apoyara con el hospital aquí en la Clínica Las Torres que don Sergio Torres muy amablemente me ha estado apoyando el cual ahorita tengo que estabilizarme porque estoy bajo demoglobinas tengo problemas de la presión azúcar y renales ¿Y necesitas una intervención? Necesito una placa que me pongan y una intervención quirúrgica entonces me encuentro ahora sí con muchas necesidades y pues creo y voy a pedir el apoyo de la ciudadanía ya que sea parte de ellos mismos Oye Rommel, ¿no has recibido algún apoyo del municipio de Veracruz? Pues tú eres parte del carnaval de Veracruz, ¿no? Pues sí, soy parte del carnaval pero para los desfiles ahorita que me encuentro en esta situación he querido acercarme al comité de carnaval ya que lamentablemente también por ahí sufrió un descalabro el presidente del comité de carnaval pero en presidencia he querido acercarme y no he tenido respuesta mi familia ha ido a buscar apoyo con el presidente municipal o con alguna secretaría y pues que no están, no están, no están y la única persona que pues de alguna manera me ha apoyado ahorita es el doctor de salud Juan Inocente de la Cruz el cual este ha convocado a sus este sus alternos para que ellos de alguna otra manera a ver de qué manera me estén apoyando ¿Necesitas sangre? Tengo entendido Sí, necesito seis unidades de sangre para estabilizarme y pues ahí ando mi familia anda buscando y mis sobrinas se juntaron para estarme cuidando ya que yo carezco ahorita de más abrigo familiar carezco de muchas cosas este la situación también se ha portado al verse conmigo tengo problemas de la vista y pues ahí mi problema es económico para poderme curar que necesito la operación urgentemente ¿Qué edad tienes, Romel? 59 años y los cuales desde 1985 he vivido dentro de los eventos sociales carnaval y toda esa situación y nunca he sido un empleado del ayuntamiento y siempre le he dado mi vida a las fiestas más importantes del puerto de Veracruz que es nuestra identidad el carnaval de Veracruz concursos de belleza y todo lo que son actividades sociales humanitarias y y ahora estoy del otro lado yo necesito ver la solidaridad de todos los marcos sacos Romel algún teléfono a donde te puedan llamar o contactar independientemente del teléfono de aquí de Clínica Las Torres es el 2292 09 58 70 22 92 09 58 70 perfecto Romel mira este pues vamos a a pedir a a ver si el ayuntamiento de Veracruz se acerca y que brinde el apoyo que necesitas el carnaval en sí este también quizá lo haga y este las asociaciones de comparsas bastoneras y batucadas pues tú has dedicado sin duda mucho mucha parte de tu vida a participar en el carnaval a darle brillo a con tu alegría con tu entusiasmo gracias por esta plática te dejamos descansar y estamos seguros que vas a salir de esta de este problema estimado Romel nos conocemos desde hace muchos años y pues siempre tú con una sonrisa en el rostro es la primera vez que te vemos abatido pero esto pronto va a pasar estimado amigo gracias por tu atención gracias a todos los radioescuchas televidentes y a la gente que una vez me brindó su aplauso gracias por favor gracias no me olviden gracias